Bienvenido a un nuevo reporte desde la agencia de noticias La Octava. Desde el ámbito sociedad traemos buenas noticias para los padres que deseen compartir un momento con sus hijos. El Centro Pipiripi vuelve a recibir visitantes con nuevos ambientes. El apoyo de la cooperación internacional de WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Embajada de Suecia, estamos, se podría decir, poniendo al Pipiripi en movimiento. Está dentro de lo que es, estamos trabajando día con día, desde todo el municipio, con todas las unidades organizacionales, de poner la paz en movimiento, y este es un paso más que damos. Agradezco profundamente a la WWF, a la Embajada de Suecia, ya que, como decía Samuel, no se trata solamente de financiar, sino se trata también de hacer conciencia. Vamos a inaugurar cuatro nuevos espacios interactivos en este gran espacio. Estamos viendo de seguir refuncionalizando el museo como tal. Esta oportunidad vamos a entregar el bosque, que es un espacio de 90 metros cuadrados, donde los visitantes observarán la riqueza de la naturaleza, dando la sensación de estar en un pequeño bosque amazónico. Pipiripi tiene una sorpresa para todos los paseños, y principalmente para las familias que visitan regularmente este espacio. Abrimos nuevos ambientes, Pipiripi está desde hoy funcionando plenamente con todos sus espacios para atender a las familias paseñas, y sobre todo pensando que entramos en un periodo de vacación, estamos tomando muchos más recaudos que no los teníamos antes para poder garantizar una visita segura a Pipiripi, sabiendo que vienen niños pequeños en compañía de sus padres, a Pipiripi desde el día de hoy ya están funcionando nuestros sensores, medidores de CO2, que nos garantizan la calidad de aire que tiene el espacio y la suficiente ventilación para evitar cualquier riesgo de contagio dentro del espacio, además de las otras medidas que conocemos los paseños. Estamos habilitando nuevos ambientes, un bosque de los niños y las niñas, que nos muestra, realmente son 30 especies de la fauna de Bolivia, todas vulnerables, que uno las puede conocer, están realizadas en tela, en peluche, es un espacio además inmersivo, uno puede ingresar a conocer realmente lo que es el bosque, que tiene también un espacio dedicado al Valle de Zongo, que está en nuestro municipio y que tiene también una biodiversidad que es muy importante. Último, los horarios que abre a Pipiripi, ¿y cuántos niños ocupa el lugar? Bueno, Pipiripi está abierto de miércoles a domingo, de miércoles a viernes, de dos y media a doce y media y de tres de la tarde a seis y media, los fines de semana de diez de la mañana a seis y media de la tarde en horario corrido. Bueno, Pipiripi es un espacio muy grande, es un edificio de seis niveles, que tiene su propia área verde, además tenemos un espacio dedicado solamente a actividades vinculadas con medio ambiente, entonces es un espacio amplio. El control de aforo nosotros lo hacemos por la calidad de aire dentro del mismo espacio. Finalizamos la información, Lisette Flores, periodista de la agencia de noticias La Octava.